¿Qué es el escaneo tridimensional de alta definición en el cual escaneamos al propio Fernando? Bueno, para la escultura de Fernando Morena nos basamos en un escaneo tridimensional de alta definición en el cual escaneamos al propio Fernando con el plan de hacer un rejuvenecimiento para llevarlo a la época de los 80, a la época de los 600 goles y tuvimos la idea, y que fue bien recibida por suerte, de utilizar, en el caso fue Diego, uno de los hijos del Nando que posó inmortalizando, digamos que representando el momento de él trepado a la reja, festejando el gol entonces el museo de Peñarol consiguió la vestimenta de la época él se calzó la camiseta, el short, y estuvimos haciendo un escaneo tridimensional de él con el cometido de utilizar el cuerpo y después se procesó todo ese material en programas de modelado 3D y de escultura digital y con eso fuimos llegando a la imagen que van a ver representada en el monumento uno de los desafíos más importantes era la mezcla, el escaneo digital y después el trabajo de edición, que fue muy fuerte también tenía un componente emotivo muy importante con la familia de Fernando que la verdad que los hijos nos trataron muy bien y esa instancia estuvo muy buena, fue muy linda y fue un desafío muy importante ya que no era nada fácil lograr ir hacia atrás en el tiempo para lograr el efecto morena en aquella época entonces para nosotros fue un desafío muy muy fuerte pero estuvo muy bueno, la verdad que estaba muy bueno y lo estamos disfrutando en mi caso particular es un poco retrotraerme a mi infancia yo soy de 73, en el 82 cuando Nando mete el gol de la Libertadores tenía 9 años y ese te diría que es de los primeros goles que yo recuerdo qué estaba haciendo, viste esas cosas el día del gol de ese yo estaba acá y lo grité así, estaba con mi padre y me lleva eso, me lleva mi viejo, me lleva mi abuelo mi abuelo regalándome mi primera camiseta de Mediador que era el número 9 y bueno, al momento que nos dicen de hacer esto todo eso se vuelca, en mi caso es inevitable que se vuelque al trabajo la impresión 3D en las máquinas que son las más estándar está limitado en tamaño entonces es como un gran puzzle se está construyendo al día de hoy llevamos impresas ya 70 piezas es un monumento de 2 metros 30 de alto y luego de ahí lleva un proceso de masillado como si fuese un vehículo, masilla carrocera y luego una terminación que va a ser de un cromado en oro se va a fabricar una reja que es representando la reja del Estadio Centenario y va a estar la escultura trepada a la reja levantando el brazo por encima de los últimos barrotes saludando a la tribuna un gran desafío por la figura de Morena por toda la hinchada de Peñarol y bueno, es un compromiso de que nos quedara realmente que deje satisfecho a todos los que lo quieren ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!